Ah, hola. Oh, Lara. ¿Qué opina de Laira? ¡Obviamente es una rubia oxigenada! Esa zorra me chasmiada piensa que es la mejor solo porque tiene plata. No lo escucharon de mi, vale. Que no los engañe, parece una gran amiga. Pero es un verdadero demonio. Que no te engañe. Parece a la típica fulana traicionera y egoísta con cara de mosca muerta. Pero en realidad es mucho más que eso. Es la abeja reina. No, mira, mira. Aquí entrenó. Esta Barbie cree que es la manager de todos. ¡Me tiene harta! ¿Sabían que las rubias tienen un IQ más bajo el promedio? ¡Qué horror! Está afonadísima. Esperen y verán. Será muy, muy divertido. ¡Qué puta! ¡Además! ¡Pinche gringas! ¡Degre mejor que uno! ¡Nomás porque come tres veces al día! ¡Qué puta! Laira Estela una vez me pegó en el rostro. ¡Y fue estupendo! Increíble. Lo único que hice fue preguntarles explícitamente sobre su hentai favorito. Y lo único que hicieron fue putear al aire. No sé, guacho. Suena como una habitura horrible. Y saben lo que eso significa, ¿verdad? Sí, hermano. Debe tener una regla 34 increíble. ¿Pero qué? No, bohueón. Piénsenlo bien. Dicen que no se calla nunca. ¡Ay, como yo! Es tonta como una puerta. ¡Ay, como yo! Golpea el tuber. ¡Ay, como yo! Y está otsugenada. De Mazer, tu línea. ¡Mazer! Bueno, está decidido. ¡Vamos a invitar! ¡A la UBI! ¡Sí! ¡ ischipara! ¡Sol.» ¡ ¡Vamos! ¡ real main! GuauCOM Perfeto. Oh. ugma a las 10 y 30 de la noche hora maradona para contarles un poco de mi corta pero exitosa carrera como vtuber profesional ahí nos vemos qué puta